Una tarde en la ciudad, en un concierto yo te vi cantabas cada canción con un sentimiento que me enamoro Crespo, covino y mucho rock and roll, entre todo esto, nació este amor Crespo, covino y mucho rock and roll, entre todo esto, nació este MULO ¡Que viva el full love, mi tueputa! Solo cuatro rims y mucha disorción, son tus siete para tu corazón Solo cuatro rims y mucha disorción, son tus siete para tu corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.